Y ahora viajemos a lo que es el estadio Cementos Progreso para hablar desde la Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala, partido de ida en la semifinal, es una interesante presentación del equipo deportivo Xeladon Alfredo que venía de remontado la serie de cuartos de final frente al conjunto de Gardenias. Iniciado el partido, un error acá en salida por parte del equipo de Quetzaltenango y muy bien aprovechada la la jugada ahí a través de Andrea Álvarez al minuto cuatro para poner la ventaja parcial en el marcador. Sí, era muy temprano y se pensaba que podía tener pues consecuencias aún más grandes este gol que hacía Andrea Álvarez para el equipo de comunicaciones, pero no, fue todo lo contrario, el equipo de deportivo Xeladon se fue al frente y esta falta que terminan cometiendo, vean, el golazo de tiro libre a través de Didra Martínez al minuto seis ahí para vencer la resistencia de la guardameta Sabrina Botrán del equipo de comunicaciones y empataba el marcador, pero eso significaría que el equipo del deportivo Xeladon se apoderaría de la pelota y dominaría en las instancias dentro del terreno de las acciones y fue generando muchas llegadas buscando cómo tener alguna posibilidad más. Sí, Miriam Escobar estuvo pues bastante activa ahí en cuanto a los remates, vean cómo Álida trabajaba esto, le dejaba ahí el remate a Jennifer Barrios, pero cuentan con la fortuna que choca en la humanidad de Jennifer Ortiz y le queda servidita a Miriam Escobar al minuto veintiuno y le pega de una forma estupenda, le dio dirección y nada que hacer para la guardameta, vean cómo se perfila, borde interno de su pie derecho, el dos a uno en favor de deportivo Xeladon. Y le daba la vuelta al resultado en este juego de ida al conjunto de Quetzaltenango que realmente pues un aplauso a todas las integrantes del equipo, al cuerpo técnico que están trabajando por pues llevar bien ahí las riendas de lo que es la Liga Nacional Don Alfredo y mantenerse dentro de lo que es el estatus que ha tenido este equipo en Liga Nacional Femenina. Lamentablemente, económicamente, pues no hay ese resultado que se espera, no hay el apoyo directo de empresas que quieran colaborar, esperemos de que el próximo domingo pues el aficionado pueda asistir al Mario Camposeco al juego de vuelta, será las tres de la tarde en el Mario Camposeco, y pues apoyar económicamente al equipo porque lo está haciendo muy bien, acá vemos la reacción entonces de la guardameta Angie Hidalgo antes de finalizar lo que era la primera parte, y era así como entonces se terminaba el partido con esa ventaja de dos a uno en el marcador para el equipo de Quetzaltenango, que tuvo un partido interesante, ya en el segundo tiempo también continuaba con el dominio, el asedio ahí directamente de las jugadoras, el caso de Madeline Ventura, Jennifer Ortiz, Jennifer Barrios, pues jugadoras que han sido importantes, y no se diga el caso de Miriam Escobar, que tuvo doblete en el partido, esto es lamentable, acá la lesión de Jennifer Ortiz, pero no había asistencia directa ahí para poder pues sacarla del terreno de las acciones en Camía, y Jesús Alcázar, que es parte del cuerpo técnico de Chela, pues tuvo que ingeniárselas para poder retirarla del terreno de las acciones, vendría entonces la tercera anotación al minuto setenta y uno de tiempo corrido, y miran Escobar, pues aprovecha muy bien acá, pero vemos la claridad de juego acá para que Jennifer Barrios tenga la asistencia, y vean ahí la definición estupenda para el tres a uno en el partido. Bien cruzada la pelota, nada que hacer para la guardameta, que intentó achicar, pero que no fue suficiente para ese tres a uno, luego vendría este, bueno, aquí es la jugadora de comunicaciones que también se lesionó, la tuvieron que sacar cargada por el mismo tema, que no existía una camilla para poder prestarle los auxilios a las jugadoras del equipo de comunicaciones o de Deportivo Chela. Se perdía otra oportunidad ahí, pues la jugadora Sofía Ovando, el equipo de Deportivo Chela, jugadas importantes, vean Sabrina intervino de muy buena manera en dos ocasiones ante el remate ahí de Ali Dargueta, y acá se empezó a generar pues esta jugada donde el equipo de comunicaciones se acortaría porque la pelota quedaba en este sector, vendría Lucky Méndez a tratar de presionar, pero la pelota llegaba hasta acá, y vean cómo le termina pegando ahí cuando recibe el pase Andrea Álvarez al minuto noventa y dos, de una forma estupenda para acortar el marcador. Sí, dejar el partido entonces con ese resultado a favor, no es ventaja, pues se podría decir faltan noventa minutos por definirse, esto será el próximo domingo en el Mario Camposeco, pero gana el equipo del Deportivo Chela el primer encuentro, los primeros noventa minutos, la serie pues se queda tres a dos. En el resultado entre la llave de Unifoot y el conjunto de San Marcos, el equipo de San Marcos femenino terminó perdiendo dos goles a cero. El partido de vuelta será el próximo fin de semana, tentativamente, pues tenemos este horario a las once de la mañana, el domingo ocho de diciembre, en las canchas de Greenfield, vamos a ver si es así la confirmación al final de lo que es el juego de vuelta el próximo domingo ocho de diciembre, y acá en Quetzaltenango hay actividad por la tarde. La invitación especial para que puedan llegar al Mario Camposeco y apoyar a estas chicas del Deportivo Chela que estarán recibiendo a las tres de la tarde al equipo de comunicaciones el domingo ocho de diciembre, desde ya la invitación, vayan y apoyen a las integrantes de el Deportivo Chela. Información de la liga femenina del fútbol guatemalteco, como siempre, a través del ente deportivo.